¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El director general de calidad también. Y la subdirectora general de calidad también, Carmen de Rosa. Y algo más importante. Una, dos y tres. ¿Ya? Para la Coca-Cola que no se vea ahí, intenta tapar este nombre. Sí, para que no vaya bien. Pues así. No, 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 no. Un segundito más. Un segundito más.